¡Suscríbete al canal! Además de eso, igual van a venir muchas cosas interesantes al Clash y por eso es muy importante que subamos de nivel, porque obviamente van a haber algunas cosas para la gente que está debajo del nivel 14 y para la gente que está en nivel 14, seguramente van a haber algunas cosas exclusivas, eso no hay que negarlo. Y ya una cosa exclusiva son los campeones, que independientemente de que salga uno nuevo, yo sé que muchos de ustedes quieren tener así sea el rey esqueleto, la reina arquera, el gran minero, entonces vamos a ver cómo subir rápido el nivel. Para eso, estoy en una cuenta que está en nivel 13, que como ya saben mi cuenta grande está maxeadas hace rato, ya lo que me falta son unas 10 cartas más o menos para terminar de maxearla completamente. Pero tengo esta cuenta pequeña que la inicié también hace muchos años cuando no creaba contenido de Clash Royale y jugaba también, era mi cuenta secundaria, ahí siempre a la par con mi cuenta principal. Pero de aquí hace como unos 3 o 4 años, casi cuando empecé a crear contenido, la olvidé. Un poquito antes de crear contenido, olvidé esta cuenta secundaria. Y la verdad es que es una cuenta que como ven está en nivel 13 y no la juego todos los días, literalmente he pasado hasta un año sin jugarla y está en nivel 13, casi 14. ¿Y por qué es eso? Porque yo me he concentrado en mejorar mis cartas de buena manera. Y como es, vean acá, no tengo ninguna carta a nivel 14, es decir, no tengo ninguna carta maxeada. He usado mi oro inteligentemente porque mejoré primero todas mis cartas a nivel 9. Así mismo muchachos, lo principal que tiene que hacer es mejorar todas las cartas a nivel 9. Y bueno, la excavadora, como nos jugó mucho esta cuenta, la verdad la tengo muy baja. Pero vean acá, cuando tú mejores una carta, vean que se aumenta todo, tal, esto no nos interesa. Vamos a darle a mejorar y vean que esos puntitos azules que están ahí es la experiencia que te dan las cartas. En este caso, yo mejorando la del nivel 7 a nivel 8, nos va a dar 100 puntos de experiencia. Esos puntos obviamente ayudan. Entre más nivel tenga tu carta, entre más nivel la subas, más puntos de experiencia te va a terminar dando. Entonces, por ejemplo, una carta, por darles un ejemplo, el mago, que yo lo pudiera mejorar, a nivel 11 me daría 600 puntos. Y de nivel 11 a nivel 12 me daría 800. Y de nivel 12 a nivel 13 me daría 1600. Y de nivel 13 a nivel 14 me daría 2000. Eso sí, yo lo termino maxeando al mago. En sí, cada carta te da entre 5700 y 5800 puntos de experiencia, desde su primer nivel hasta el nivel 14. Pero esto varía según las cartas. Y sí, señores, y aunque no lo crean, la mejor carta para mejorar son las señoritas cartas, ya se los voy a mostrar, las señoritas cartas comunes. Todas estas de acá son las que te van a terminar dando más puntos. Les voy a dejar un cuadro por acá, que les voy a explicar, seguramente se los dejo aquí abajo, que es muy interesante. O capaz lo muestro en toda la pantalla para que se vea mucho mejor. Y es que es muy interesante porque las cartas comunes son las que más puntos de experiencia dan durante todo su tiempo útil de nivel. Entonces, te dan 5800 puntos. Y si mejoras todas las cartas comunes a nivel máximo, te darían en total, entre todas, casi 200.000 puntos. Unos 161.000 puntos de experiencia. Y tú solamente, como jugador de Clash, necesitas 203.775 puntos. Me lo aprendí en memoria, qué bien estudiado estoy. Pero bueno, el punto es eso. O sea, necesitas unos 204.000 puntos de experiencia para subir de nivel. Vamos a redondearlo ahí. Y la verdad, como ven, ya yo casi tengo eso, sin necesidad, sin necesidad de maxiar ninguna carta. Por eso, yo siempre les digo, mejoren todas sus cartas primero a nivel 9 y luego mejorenlas todas a nivel 11. Y luego ya van ahí mejorando ciertas cositas. Y a partir de nivel 9, ya puedes tranquilamente tener algún masito a nivel 13, nivel 12, como tengo yo. Pero luego ya también recuerda ir mejorando las otras cartas a nivel 11. ¿Por qué? Para que tengas reglas del torneo y puedas participar en todos los torneos que se van haciendo en la comunidad. Yo, por ejemplo, siempre hago torneos en directo en el canal de Twitch, que el link está en la descripción. Y para poder participar de la mejor manera, es necesario tener cartas al 11. Si no, también puedes participar, pero tus cartas van a aparecer al 10, al 9, al 8 o al nivel que las tengas. Pero bueno, de resto, obviamente, jugamos regla de torneo. Si las tienes el 14, van a aparecer al 11, por si acaso. Pero el punto es de que lo mejor que puedes hacer es mejorando tus cartas y, obviamente, donando. Y, por ejemplo, si intercambio aquí, esto también me dan cartas, pero no me dan puntos de experiencia. Esto, ténganlo en cuenta. Te dan puntos estelares ya cuando estés maxiado. Eso, para que lo tengan en cuenta, vean que no me dieron ningunos puntos, porque también está esa cuestión de que mucha gente piensa que intercambiando, veanlo de nuevo. Si yo intercambio aquí cartas, van a pensar que me da experiencia. No, estamos haciendo simplemente un intercambio, me dan a dar las cartas, carta por carta y listo. Pero donando, sí me van a dar puntos de experiencia. Vean acá que yo donando una sola carta de espíritu, me da un puntito de experiencia. Vamos a cambiar esto que está en los puntos... No quiero que salgan los puntos estelares, o no sé si... También como me da puntos estelares. Mira, ahí está. Bueno, sí, se cambian los puntos estelares, porque luego también me da puntos. Pero también, como ven, sale el botoncito este azul, o la ranura es azul, que son los puntos de experiencia que necesitamos para subir de nivel. Es muy importante que siempre donen, pero también, obviamente, vas a ganar muchos más puntos si terminas mejorando todas tus cartas, en general. No maxiándolas, sino mejorándolas. Entonces, yo lo que les recomiendo es, traten de subir todas sus cartas a nivel 11, para que ya esté un poquito más encaminado. Luego, las van subiendo. No traten de maxiar alguna carta, porque también recordemos que se necesita bastante oro para hacer todo esto que yo estoy mencionando. ¿Y cómo conseguimos oro? Simplemente tienes que agarrar y hacer todo lo que yo siempre enseño acá en el canal, que son diferentes maneras, como los desafíos, subir el ladder y otras cositas. Pero si quieres saber las maneras exactas de cómo conseguir muchísimo oro, te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!